El vaivén de sus manos recrea formas únicas. Su mirada se pierde por instantes. Las rodillas se tornan cansadas al cargar su peso. El adiento sediento y pujante pide aguas tras horas de trabajo bajo el sol. El tiempo parece detener todo, excepto la imaginación del muralista mexiquense Miguel López Mendoza. Don Miguel inició a los 26 años a pintar los frentes de las escalinatas de la capilla del Señor del Calvario en Calimaya y el templo de San Rafael en Tlalmanalco. Es la tradición de la familia López. Ha venido cambiando. Desde mi abuelo Manifacio López que lo inició a hacer el trabajo en 1914. Pero él hacía trabajos de nada más pintar los frentes del escalón. De un color uno de otro y así. Después su hijo de José hermano de mi abuelo, Juan López, ya empezó a hacer paisajes. Hasta 1940. Luego ya lo encontró mi papá, Juan López, haciendo imágenes religiosas. En abril, don Miguel detiene cualquier obra en la que esté trabajando como albañil para dedicarse por 25 días a crear el mural que dará paso a la celebración del Señor del Calvario y que lo ha llevado a tener en 2011 el reconocimiento del Instituto Mexiquense de Cultura y la Presea Municipal en su natal calimaya. Milita en este partido desde hace más de 30 años y trabaja para que su hija menor, aprenda la técnica del muralismo para que la tradición familiar se conserve por muchas generaciones más. Los invito para que las personas que vengan a visitar el pueblo de Calvario y tengan esta hora histórica, que es única aquí en este entorno, aquí en la región, porque hay lugares así que no hay lugares así, pero como a una región, los invito para que la revista en la ciudad de Calvario y en la región. Sin embargo, yo invito a su amigo Miguel Lopez, de la Cinta.